Bienvenidos a My House Land, vamos a hacer patatas al horno con queso fundido por encima vamos a necesitar las patatas, el queso, cualquiera que os guste pero que se funda la sal y pimienta, venga vamos a empezar pelando las patatas y troceándolas en láminas una vez las patatas ya laminadas las vamos a sapimentar primero la sal, le echaremos la sal y después la pimienta ahora cogeremos la bandeja donde la vamos a hornear, le echaremos la base de aceite completamente y ya las pondremos, cogeremos las patatas y ya las ponemos en láminas bien colocadas ¿Vale? ya tenemos listo después la licatas bien colocadas le añadiremos otro chorreón de aceite y un poquito más de sal encima y las meteremos en el horno unos 25-30 minutos a unos 170-180 grados, ya depende de cada uno el horno que tenga de la potencia una vez que las patatas ya estén un poco doraditas ya le podemos añadir el queso que hemos elegido y ahora las meteremos unos minutos al horno sin que llegue a tostarse así quedaría nuestras patatas gratinadas con queso ya sabéis si os ha gustado el vídeo dad like y suscribiros ahora lo hemos acompañado con un poquito de pechuga empanada pero lo podéis acompañar con cualquier tipo de carne o alimento que os guste espero que os haya gustado hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!